Todo lo que he podido soportar Saludos que nunca di Las canciones que me aprendí Fue lo que me llevo a ti Los mensajes que no transmití Llamadas que no marqué Puentes cerrados que pude abrir Fue lo que me llevo a ti Y aguantar y avanzar Vamos ya en contra de aquel viento Y dudar y empezar y volver a sentir Con los ojos que yo que vienen a mí Desperte, se inicia desde cero Luces infinitos que se incorren al sol La chispa del motor, golpe del condensador Las sombras de explosión Las estrellas de enero Y a nuestra posición Y no ser así Desamarillo a 10 Las luces infinitos Que has traído al fin Que has traído al fin Estuve tanto en medio del engaño Por razones que nunca comprendí Si lograron que dejara todo Por estabilidad rodeando aquí Y aguantar y avanzar Y aguantar y avanzar Vamos ya en contra de aquel viento No quiero A ver, cada instante me parece nuevo Y dudar y empezar y volver a sentir Con los ojos que yo que vienen a mí Desperte, se inicia desde cero Luces infinitos Luces infinitos Que hacen correr al sol La chispa del motor, golpe del condensador Las ondas de la explosión Las estrellas de enero Y a nuestra posición Y todo será así Desamarillo a 10 Las luces infinitos Que has traído al fin Luces infinitos Luces infinitos Luces infinitos Que hacen correr al sol Que hacen correr al sol Que hacen correr al sol La chispa del motor Que hacen correr al sol La chispa del motor Golpe del condensador Las ondas de la explosión Las estrellas de enero Y a nuestra posición Y todo será así Desamarillo a 10 Las luces infinitos Que has traído al fin Que has traído al fin Que has traído al fin